Ya estoy bien. Déjame ir. Sí, el pulso está casi bien. Me has dado un buen susto. Siento mucho haberte hablado así. Ya. ¿Estás pensando ya en la forma de cómo matarme? Pero Eli, ¿pero por qué crees que te quiero hacer daño? Yo no te deseo ningún mal. ¿Por qué tengo tu dinero? No, ese dinero es tuyo. Y te agradezco mucho todo lo que has hecho por mí. Es cierto que a lo mejor he forzado un poco nuestra relación para que me ayudaras. Lo siento. ¿Lo sientes? Pero mira, piénsalo de esta manera. Yo me he librado de todas las sospechas. Y tú te has librado de tu hermano. Y tienes dinero. Puedes volver a empezar y ser feliz. Pero ¿cómo puedes ser tan insensible? Que me has roto el corazón. Por favor, Eli. Nos acabamos de conocer. ¿Cómo es posible que te hayas enamorado tan rápidamente de mí? Ah, y encima me lo reprochas. ¿Eh? Pues bien que te has esforzado en que ahí me enamorara. Ya te he dicho que lo siento. Y que lo superarás. Además, te mereces a alguien mejor que yo. Alguien que te quiera, de verdad. Mira, déjame en paz. Cállateando, por favor. A ver, cálmate. Cálmate, porque lo último que necesitamos es que cometas cualquier tontería. Ya. Papá, soy yo, Paula. Papá, sé que estás ahí. A ver, necesito hablar contigo. Mateo, soy Emilio. Abre ahora mismo la puerta. Quietos. No os mováis. Eh, eh, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estáis haciendo? Levantad las manos. Vamos. Date la vuelta. A esa pared. Las manos en la espalda. Elisa Otero, quedas detenida por el asesinato de Jesús Otero. Tienes derecho a guardar silencio. Tienes derecho a un abogado. Si no tienes uno, se te asignará uno de oficio. Date la vuelta. Hija, por favor, deja de apuntarme. Me estás poniendo nervioso. Mateo, esto ya es muy difícil sin usar la fuerza. Date la vuelta y las manos en la espalda. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué decís? Cariño, deja de apuntarme. Cállate y obedece. ¿De qué me acusáis? Mateo, has matado a dos personas. Por última vez, date la vuelta y las manos en la espalda. Tú estás loco. Pauli, mírame. ¿Tú crees que tu padre ha matado a alguien? Yo soy policía. Y creo en las pruebas. Y las pruebas me dicen que has matado a dos personas. Lo tenemos grabado. Queda detenido por el asesinato de Malena Torrent y Jesús Atero. Tienes derecho a guardar silencio. Tienes derecho a un abogado y en caso de no tener, se le asignará uno de oficio. Paula. ¿Puedes dejarme un momento con mi padre? Estaré fuera. Un minuto. Paula. Paula. Paula, tú sabes que las cosas no son lo que parecen muchas veces. Déjame que te explique. Tranquilo. Tranquilo, no te desgastes. Ya... Ya te defenderás delante de un juez. A mí solo me importa lo que pienses tú. Yo... Yo pienso que... Que me he pasado la vida admirándote. Todo el mundo me decía lo buen cirujano que eres. Capaz de borrar cualquier cicatriz. Capaz de devolver la autoestima a cualquier persona. Un mago. Y fíjate. Porque... A mí me vas a dejar cicatrices de por vida. Paula, lo siento. Venga, andando. Vamos. A mí me va a dejar cicatrices de por vida. A mí me va a dejar cicatrices de por vida. A mí me va a dejar cicatrices de por vida. A mí me va a dejar cicatrices de por vida.